¡Morri! ¡Qué grande! ¡Bienvenido, presidente! ¡Gracias, vice! ¡Qué fórmula! ¿Qué fórmula? Fórmula 1. Los dos 1. Bueno, ¿cómo es? ¿Es el último viaje real de este espectáculo? Siempre decimos que sí. Mover una... Somos una tribu ya esta altura, ¿no? ¿Cuántos son? Somos 20. Entonces, claro, es decir, que todos estamos como muy afín con el espectáculo para seguirlo, pero hay que hacer este milagro para juntarnos, y además para ensayar, ¿viste? Somos de ensayar mucho y esto que ya lo hicimos un par de veces ya, venimos desde diciembre ensayando. Claro. Para esta reposición. Coordinar agenda es todo un tema. Claro, y los músicos, ¿viste? Son un montón, claro. Y además es la zafra. Claro, sí, sí. Y el otro día, por ejemplo, yo que sé, en esto de los 300 años, estaban todos empartamados. Claro. Y algunos en varias salas, ¿no? Algunos estaban así, ¿viste? Y yo decía, por favor, que no te pase nada. Claro. Jorge, ¿y quien no vio este espectáculo, de qué se trata? El espectáculo pretende ser un poco lo que fueron para mí, Bison, mis dos mundos, digo, ¿no? Que es el teatro y el carnaval. Yo llegué al carnaval por el teatro y el carnaval me devolvió a otro teatro. Claro. Entonces, yo como que, te puedo decir que no soy de ninguno de los dos hasta el turno. Sí. Y bueno. Sos parte de los dos. Seguro, sí. Digo, creo que ambos me hicieron bien. Y una noche en el tablado, la anécdota es bien clara. O sea, es una noche en un tablado, un poco como, para aquellos que haya, como fue la película de los hermanos Marx, una noche en la ópera, donde sucedían cosas muy raras. Bueno, acá es una típica noche de tablado, donde hay presentador, y bueno, y que se está tirando un bingo. Pero es un bingo muy especial, que como que nunca se llega a tirar. Y por ahí van pasando diferentes, lo que serían los números. Claro que esos números ya no son, de repente, lo que la gente habitualmente ve en un tablado. O sí los ve, pero acá están como disfrazados. Todo lo que sería la parte de humor, de humoristas, o revistas, o parodistas, todo eso está como concentrado en lo que, para mí, fue el antecedente del teatro uruguayo, el teatro nacional, digo, que es el circo criollo. Entonces aparece un circo criollo, y ahí se van dando un montón de situaciones. Y después, obviamente, está la murga, pero en realidad es como una celebración a la gente. A la gente es esto hablado. Yo siempre, yo si algo aprendí o si algo me enseñó el carnaval, es que el público es una cosa maravillosa. Pero maravillosa, que se debe lo mejor de nosotros, sea en un escenario, sea en el Solís, sea en el Carlitos Prado. ¿No? Es exactamente lo mismo. Y es el público lo que hace el carnaval, para mí. El carnaval que un poco se trata de recuperar o tributar en esta noche del tablado, es el del público. El público dice que las cosas que yo vi en los tablados, pero yo, te juro, siempre decía, ¿dónde está Fellini? Tiene que estar Fellini formando esto. Usted decía, esto que va a salir en Murga y demás, de enfocarse más en la gente y en lo que pasa, ¿no? En ese y de vuelta, que es la competencia en sí, ¿no? Como no perder como el origen. Era un poco la esencia de lo que hacían con la Antimurga BSG, estar en contacto con el público. Y el espectáculo era para el público, no para el concurso. Sí, pero yo creo que hay algo, ¿viste? Que más allá de que se ha refinado mucho, ¿viste? El carnaval, no sé si profesionalizado es la palabra, pero bueno, o industrializado, bueno. Pero yo tengo la sensación, por las cosas que veo y escucho, y después de repente con alguno, que a veces, ¿viste? Bueno, conversamos. Es que por suerte, el carnaval les pasa por arriba, hay un momento en que les pasa por arriba a toda esa parafernalia y el burguista o el actor, la actriz de carnaval vive esa fiesta. Pero la vive en el tablado. Sí. Inevitablemente, es imposible, salvo que es una heladera, ¿viste? Es imposible que vos no llegues al tablado, sea diferente, no estén las bombitas amarillas, pero llegás y ahí... Y a mí eso es lo que me gusta del carnaval y lo que se intenta recrear en esta noche en el tablado, es que nosotros seguimos cantándole y seguimos viviendo un carnaval que no existe. Pero cuando yo empecé a salir en carnaval tampoco existía. Porque desde aquella época se le vienen cantando las bombitas amarillas y no tan mal las bombitas amarillas. Le cantamos algo que ni vimos. No, claro. Hay gente que canta la colombina y no sabe ni lo que es la colombina. Y además, por más que vengan las murgas joven, no sé cuánto, con nuevas propuestas, está genial todo, pero se juntan, hacen un asado y empiezan a cantar las murgas, ¿viste? Murgas, el y más fraterno. Y en la bañadera van cantando. Nosotros cantábamos una de Don Timoteo cuando íbamos al Teatro Verano, era la canción de Guerra Nuestra, la BSG. La BSG cantando Don Timoteo porque era lo que nos daba manija. Y entonces para mí el carnaval lo que tiene es que es una cosa muy popular, pero muy popular. Y por lo tanto para mí también tiene que ser y se tiene que ver como algo culto. Pero es cultura popular y no hay que tenerle miedo a la palabra. Viste, decimos cultura y asociamos museo, la biblioteca. No, y cultura para mí es la gente. Y es donde más se necesita. Y por supuesto, pero donde no solamente da, sino que recibís, ¿viste? Las cosas que, los comentarios que te hace la gente, las cosas que vivís en ese momento, son increíbles, increíbles. Sí, sí. Laco, ¿sos de improvisar en los espectáculos o está todo meticulosamente ensayado? No, no. En este particularmente hay algunas cosas. Y además, ayornaste para darle un poco de actualidad. Sí, sí, seguro. Lo que pasa es que en realidad no tiene actualidad, ¿no? Porque en realidad es un espectáculo como que, es un tablado como que está fuera del tiempo. Y un poco para dar esa idea de un tablado como que es muy lejano, muy lejano, muy lejano, toda la, si se quiere, la música o la ambientación sonora, más o menos va por los años 30, 20, 40. Entonces, es decir, es más bien mambo, rumba, paso doble. Por eso hay gente que va, gente muy mayor, pero muy mayor, que después nosotros terminamos bailando en la calle, no sé cuánto, y hay gente pero emocionada, ¿viste? Que te dice, ¿sabes cuánto hace que no escuchaba un paso doble? Se le caían las lágrimas, ¿no? Claro, porque está en el circo criollo, un poco aparece toda esa cosa. Entonces, ¿viste? Eso es lo lindo que tiene y que la gente como que se traslada, eso es lo que te dice, está, pero venimos y parece que Uruguay no existiera. Sin embargo, esto es, no sé, en ningún momento se habla de Uruguay. Bueno, sin embargo, es una cosa, ¿viste? Y sobre todo, entramos acá, ¿viste? Como que nos olvidamos de lo que pasa afuera. ¿Y qué plus tiene el Teatro Solís? Hacerlo en el Teatro Solís. Y el Teatro Solís es... Es algo maravilloso. ¿Viste? A mí siempre, a pesar de ese varón, siempre me gustó tener, me hubiese tenido una cajita de muñecas. De esas que ponés las muñecas. Y el Solís es eso. Es eso. Es una cosa que aparentemente puede asustar, digo, para el actor o la actriz, ¿no? Y sin embargo, cuando estás allá arriba, es una cuna, ¿viste? Te sentís como... O que ves a la gente así, y parece que te abrazaron. Es un espectáculo en sí, ¿viste? Y para la gente me parece que también. Es un espectáculo que tenés luz. Es de calidad. Todo está dispuesto para la granza. Claro, ¿viste? Pero a mí siempre lo me llamó... Vos ves las... Las que están, las arañas, ¿viste? Medias encendidas. Sin embargo, queda todo oscuro. Y decís, pero, ¿cómo es que se produce esto? Claro, esa imagen. Te sentís como en un lugar, ¿viste? Es increíble. Es increíble. En cuanto al espectáculo, el vestuario y todos estábamos viendo imágenes. Impresionante también, porque está ambientado también, medio como hace... Claro, seguro. Lo que pasa es que, como nosotros, es eso. Al no tener bolsillo corto... Es decir, yo estoy, pero... Mirá, me he recorrido... Viste, he recorrido... Nos pasaba con la BSG. A mí me llamaban de la charqueada, del cotonengo de Oriore. Mori, llegó una ropa aquí para ustedes. ¡Ay, bien! ¿Viste? Vamos. Ya llegamos. Bolsillo chico de ingenio grande. Claro. Y entonces es... Y para mí, ¿viste? También eso es una cosa que fue dando la BSG y que el público fue aceptando. Y es que nosotros tratamos en los espectáculos de hacerlo lo más despojado posible para que la gente se centre en las actuaciones. Claro. Y en el contenido. Seguro, seguro. Viste, que todo fluya. Que no haya nada que distraiga. Sobre todo que distraiga ni la música, ni las canciones, ni los textos. Y que el factor humano esté por encima de todo lo técnico. Y cuando hay buen contenido no se necesita, no se requiere de tanto. El brillo y todo lo demás viene como a distraer. Claro, sí, sí. A veces pasa al revés, que el material que es bueno, por un tema de decir, no, no, pero hay que... Claro, ayornarlo. Claro, sí, no, no, no. La sobrecarga. Claro, de repente vos decís, vos te moves en el ensayo, pa, 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 llegaron, te pusieron una... Claro, y lo que la música... Y después tenés que hacerse así y se acabó. Entonces, ¿entendés? Cosas que ahora creo que en ese aspecto... ¿Y estás solo para todos o sos de delegar? ¿Podés delegar o no? ¿Estás en todo? No, hay cosas que sí, por ejemplo, de delego... Bueno, todo el tema que es producción, viste, todo eso, ya, ta, ta. La música, hay lo que tiene que ver con la música. Después lo otro, y lo otro no porque... Pues ya te digo, yo a veces no sé qué voy a hacer. Claro. Yo tengo una cosa... Yo voy al barrio de los judíos, digo, para decirlo con las letras todas. Y ahí empiezo a caminar y las cosas me empiezo a encontrar con las cosas. Te inspirás con lo que hay. Seguro. Vos caminando y digo, ¿y esto? Es imposible. ¿Quién usa esto? No puede usar nadie. Pero además, yo entro y les pregunto, ¿ustedes no lo... No, pero como viene en un container. Es una cosa que te mandan así que ni ellos saben. Y es más que voy por ahí y me llaman. Mirá, esto es para vos. Ah, está muy lindo. Toda cosa, viste, que es imposible. Y claro, y para mí esas cosas son brutales, ¿viste? Encontrarte... Lo que pasa es que para mí es muy estresante, yo llego muy estresado a los espectáculos y es por ahí eso que yo largo, ¿viste? Y es como que realmente creo que yo sé lo que es parir. Porque yo, ¿viste? Pujo. Yo no hablo pujo en los escenarios. Parece que estoy siempre pariendo. Ah, pero eso se nota que eso se vea. Se nota tu pasión. Eso es fundamental. No, claro, viste, porque realmente nos cuesta mucho llegar a eso, viste, está al espectáculo. Nos cuesta mucho. Y se nota que no tomás nada con el lidiandado. O sea, las cosas se hacen. No, no, para mí, viste, yo qué sé, hay que tener poca cosa por dentro, pero yo siempre pienso, la gente va al Solís, va a ver el espectáculo. Empieza a las nueve. Siete y media empiezan con sus vueltas. ¿No? El espectáculo dura una hora y media, una hora cuarenta, se va a una hora cincuenta con todos los bailes. Y entonces se van a tomar nada y sumamos y de repente son cuatro horas o cinco. Es decir, la gente me dio cinco horas de su vida. Claro. Hay que estar a la altura. ¿Cómo? Claro. No es que pagó una entrada. No, me dio su tiempo y el tiempo no vuelve. Claro. Es lo más valioso que tenemos. Claro. Entonces cuando... Claro, cuando te dicen, bueno, Tomá. Claro. ¿Yo qué voy a decir? No, no, tengo que darle, no solamente mi tiempo, hasta la última gota de mis años. Jorge, y después de cada parto. ¿Descansás? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Te cuesta bajar las revoluciones? No, no, me cuesta, sí. ¿Sí? Me cuesta, me cuesta. Yo voy a mi casa, viste, está, llego, un baño y me tiro, viste, y de a poco, porque si no, no duermo. No, conciliar el sueño después de que se apagan las luces. No, no, no. Porque es el momento de mayor soledad. Vos estuviste hace una hora con las luces, el solís, el aplauso, es que llegás a tu casa y el silencio es abrumador. Claro, pero ¿cuándo aparece el disfrute? ¿En ese momento? ¿Cuándo ya pasó? ¿Cuándo ya podés pensar en el espectáculo? No, disfrute con la gente. Es con la gente. Es ahí. Es con la gente, no, no. ¿Vos no sabés lo que es? Bueno, vos sí sabés, tío. Ver disfrutar a la gente. Ver disfrutar. Yo a veces, viste, siempre les digo a algunos que tengan poder de decisión en algo, digo, ustedes tenían que hacer esto, porque tenían que ver a la gente disfrutar, verla contenta, verla feliz, verla alegre. ¿Viste? No tendrían que estar encerrados ahí en el palacio. No sé, salgan a ver la gente feliz. La gente feliz con poca cosa. O dejen de hacer enojar a la gente. Seguro, viste. La gente feliz a veces con que le agradezcas o le digas buen día. Claro, claro. O por lo menos que no la calienten a la gente. Claro. Ya que no la sé pasar bien, viste, por lo menos no la maneja. ¿Estrañás el carnaval? ¿Sos de ir a ver carnaval? No. Fue como una relación, viste, que fue muy fuerte. Muy fuerte. Y, viste, como que... Esa novia que te cuesta volver a ver. Claro. ¿Viste? Porque te marcó. Claro. Sí, sí, sí. Y me resulta difícil estar abajo, viste, mirando, mirando. Fue una experiencia, viste, que nos tocó vivir con la BSG. Muy, muy grande, viste. Sí, sí, sí. Pero en un tablado, ¿no? Tampoco, o sea, estamos hablando ahora del teatro verano o también de un tablado tecura. No, por eso fui a algunos tablados, pero cuando estuve trabajando con la Murga de Queso Magro, pero también el tablado, viste, como que me lo miraba y me resultaba como triste. Claro. Claro. Creo que hay una cosa que me da la sensación que tal vez el carnaval ideal o para volver a algo, capaz que un poquito más corto, o buscarle la vuelta para que tenga como que la gente quede con las ganas. Y no, viste, que yo he visto que a veces como que llega un momento que ya el hecho de que ver a la gente que nos pasaba a nosotros también a veces, ¿no? Viste, que ves a la gente con bufanda en los tablados. No, claro. Y sostener un espectáculo de humor. Con mitones, ¿viste? La gente está así, ¿viste? Y vos, mirá el imán. ¿Cómo los hacés reír? Se están pasando mal. No, pero además para los que hacen humor. Claro. Seguro, llega un momento que vos decís... Se cazan. Mismo chiste, claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y ahí, bueno, está. Y ahí, no sé. Y ahora, ¿y el desfile 18 de julio, ¿les importa, no les importa? Bueno, yo lo que extraño es eso. Eso es lo que yo extraño. Es que para mí, el desfile, y sigue siendo, es donde realmente la gente participa. Porque acá, si algo me dio el carnaval es que conocí Montevideo. Pero lo conocí. ¿Por dónde estaban los tablados? Y ya en aquella época, y supongo que eso sigue pasando, hay gente que el contacto que tiene con carnaval por un tema económico es el desfile. No puede ir a un tablado. Pero yo lo vivíamos ya y te dabas cuenta de eso. Entonces era, viste, el momento en el que realmente la gente vivía el carnaval. Yo no puedo entender, viste, vi el año pasado, caí, me cayó la ficha, íbamos a ensayar, ¿no? Y antes de que cortaran para el día del desfile, el OVNI pasaba por el 18 de julio. Y llegué a una esquina y vi que estaban poniendo vallas. Pero vallas ahí, la silla y vallas, para que la gente no... ¿Cómo que la gente no se puede tirar a la calle a bailar cuando...? Hay que pagar. Yo qué sé. No, pero la silla, no. Pero no le ponga... Viste, vos venís desfilando y hay una valla y la gente. Viste, ¿cómo haber valla entre el artista de carnaval? Ya, si viene, yo qué sé. No sé, pero... Dejá que los grises vayan a abrazarse a... O el vecino. Porque para mí carnaval sigue siendo eso. O tendría que seguir siendo eso. El vecino ir a ver a su vecino o a su vecina que se sube al escenario. Porque para mí el artista de carnaval, que no soy yo, no es ella, ¿no? Vos los conocemos, los abrojos. Pasaba eso. Pasaba eso. Y era emocionante. Era una cosa que conmovía, ¿viste? Ver al vecino orgulloso de que su vecino estaba ahí arriba vestido de arroz. Cuando te tocaba ir al tablado de tu barrio, era... Era el Solís. Por favor, no. El Solís tuyo era ese. Yo, la primera vez que fui al GOES, la primera vez que fui al GOES, me tuve que ir al baño a llorar. No pude aguantar. Se me aflojaron las piernas. Sí, sí, sí. Porque además entreguí era igual que cuando yo tenía cinco años. Había cambiado nada más porque no existía la tienda San Francisco y no sé qué había. Abierto. No, todo abierto, todo en la cancha, la misma silla, los mismos focos. Es el lugar que te forjó que te ve volver y artista. Y que además seguro te marcó para que estés ahí. Y claro, lógico, el cerebro es una cosa que yo empecé a descubrir por qué de definitiva quise hacer teatro porque lo que yo vivía en el GOES y tengo que decirle a ella porque se lo dije también a Maxi porque la murga mía de niño eran los asaltantes con patentes y el día que Cachela me pintó la cara para mí fue Dios. A mí me pintó la cara Dios. Entonces, este... Hay que volver más seguido como artistas, hay que volver más seguido a ese sentimiento de por qué estoy haciendo esto. Lo hago por eso, por el niño ilusionado que te mira... Aunque a veces suene cursi, uno hace carnaval para la gente. A pesar de todos los cambios y todo eso, ¿viste? Yo lo sigo viendo. Sí, es que tenés que ser muy frío para que no te emociones. A veces de repente, yo qué sé, falta esa cosa de cuando empieza el concurso, ahí como que, ¿viste? Sí, ya nos perdemos. Si se pudiese atenuar un poco el tema del concurso, pero claro, cada vez es más importante hasta el punto de vista económico. Claro. Bueno, del primero al 11 de febrero, entonces, una noche en el tablado. A las 20 horas, ¿no? Ticantel. 21 horas. 21 horas. ¿Eh? 1, 2 y 3 y después son 8, 9, 10 y 11. El domingo es a las 20. El domingo es a las 20. A las 20. Jueves, viernes y sábado es a las 21 y los domingos a las 20. Y las entradas ya están disponibles por Ticantel, no se lo pierdan una noche en el tablado. Es vivir una experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, disfrutar. Y la gente que no pueda ir, bueno, 10 y media, 11 menos 4, más o menos, que arranque para la esplanada del Solí. Sigue el baile ahí afuera. Sigue el corzo. ¡Bien! Jorge, un placer. Gracias, Blanco. Tremendo. Vamos al móvil. Vamos al móvil con Nadia. Nadia, bueno.